El Museo de la Catedral de Valencia exhibe en su sala barroca un cuadro de San José del que hasta ahora se desconocía su autoría, pero gracias a un boceto previo a la pintura, ha podido saberse que pertenece a Jerónimo Jacinto de Espinosa, nacido en Cosentaina y establecido en Valencia, donde a partir de la muerte de los Rivalta, a principios del siglo XVII, se convirtió en el pintor de mayor prestigio de la ciudad y cabeza indiscutible de la Escuela Valenciana. No sabíamos muy bien hasta hace muy poco de qué autor era esta pintura, pero a principios del año 19, no hace mucho, se encontró en el Museo de Bellas Artes un boceto, un dibujo preparatorio sin duda de esta pintura que está firmado, Jerónimo Jacinto de Espinosa, que era un pintor valenciano muy notable, nació en Cosentaina, murió en Valencia, toda su producción artística se desarrolló en la ciudad de Valencia y que tuvo una gran producción, muy desconocida quizás fuera de nuestro ámbito valenciano porque él nunca salió de aquí. El cuadro muestra una imagen de San José sujetando al niño en brazos en una pintura algo inusual, ya que el santo es representado de joven y en actitud cariñosa y protectora con el niño. En esta pintura se ve, por un lado, cómo San José está protegiendo al niño Jesús, es muy bonita que la mano del santo, de San José, está sosteniendo el pie del niño, mientras que da la sensación de que el niño con su mano izquierda está queriendo acariciarle la barba. Es una pintura que refleja una gran ternura. Y San José está presentando al niño Jesús al mundo. Un estilo menos recargado que el barroco habitual que juega con los claroscuros y colores menos vivos que el estilo del siglo XVIII. La pintura fue restaurada, ya que en el incendio de la catedral de 1936 había perdido su color original y la luz del óleo. Tiene todas las características de Spinoza, que son un barroco valenciano, digamos, un poco contenido, no es como el barroco exuberante de otros lugares. Jugando mucho con el tenebrismo y los claroscuros, con una pintura ágil, con un fondo que le da una gran viveza, pero que al mismo tiempo destaca la luz sobre fondos más bien oscuros. Además del San José de Spinoza, la catedral de Valencia cuenta con otras tres representaciones de San José. Una estatua de José María Ponsoda del siglo XX, que se exhibe en la capilla de San José, un pequeño icono con una corona de plata y otra pintura del patriarca en una de las capillas. Es una de las distintas representaciones de San José que hay en la catedral de Valencia. Es muy notable la estatua que está en la capilla de San José, que es del siglo XX. Y luego tenemos tres pinturas de distintas épocas, un icono antiguo, pequeñito, con una corona de plata, una pintura mediana muy hermosa que está en una de las capillas de la catedral y esta que está detrás de mí en el museo, que representa a San José como generalmente se lo suele representar como padre del niño Jesús. Más información www.alcanarlos.com.ar Azulán